A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Cada 14 de noviembre desde 1967, en Colombia se celebra el Día Cívico de la Mujer Colombiana, conmemoración que recuerda a la heroica dama Policarpa Salabarrieta, a quien recordamos por su carácter que desafió a los españoles contribuyendo a la independencia de Colombia. Con esta píldora para la memoria iniciamos la emisión de hoy, 19 de noviembre, día también de la consulta liberal, así que los invitamos a salir temprano de su casa e ir a votar en la registraduría donde tiene escrita su cédula por el candidato preferido del Partido Liberal. Yo soy Sandra Pupo, saludándolos desde la fría y bella capital colombiana, acompañada de un caballero, la voz con la que iniciamos este programa, Pedro Elías Vargas y mi colega Carolina Martínez. ¡Buenos días, compañeros! Gracias, Andrita. Feliz mañana para ti y para todos nuestros oyentes que fielmente se conectan cada sábado y domingo con nosotros a través de las frecuencias de Radio Nacional. Hoy enviamos un saludo especial a los habitantes del municipio de Policarpa, Nariño, quienes nos escuchan a través del dial 95.3 FM. Saludo a mi compañera Carolina Martínez, quien se adueña de los micrófonos, para contarle a nuestros oyentes el tema que hemos preparado para todos ustedes. Buenos días, Sandra y Pedro. Estoy feliz de estar hoy en cabina con ustedes. Quiero contarles que esa pequeña historia del 14 de noviembre es tan solo un abrebocas del especial que hemos preparado para las mujeres. Especialmente, hablaremos de las medidas que requiere el país para que el género femenino no sufra más de injusticias sociales. Así, iniciamos Voces del Senado. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio El Hach Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. En este primer panel escucharemos la voz de la senadora Susana Correa, del Centro Democrático. ¿Quién nos pone en contexto sobre la situación que actualmente viven las mujeres en Colombia? Cifras e historias de vida de nuestro especial Educación para la Mujer. Un acto de poder en Voces del Senado. Voces del Senado Iniciando este especial que hemos decidido llamarlo Educación para la Mujer, un acto de poder. Tratando de temas sobre la violencia de género, sobre cómo darle herramientas a la mujer para salir de todo un contexto de violencia que no solo azota a Colombia, sino al mundo. Hemos invitado a la senadora Susana Correa, del Centro Democrático, que además es una guerrera y un ejemplo a seguir en este país. Caro, te doy los micrófonos. Conversemos un poco sobre esas cifras, de esa historia, todo ese detrás que existe en la cotidianidad de las mujeres colombianas. Así es, Sandra. Tenemos en nuestra compañía a la senadora Susana, quien nos va a contar un poco sobre las cifras, sobre el impacto, sobre los tipos de violencia que sufren las mujeres en Colombia. Bienvenida, senadora. Para mí es un honor estar con ustedes y más en este tema. Un tema que pensábamos que se había ido disminuyendo, que la tensión se había puesto y lo que vemos es bastante, bastante aumentado cada año los casos de feminicidio. Cada año vemos menores con maltrato sexual. O sea, yo creo que las cifras son muy, muy preocupantes y en el 2017 vienen en un aumento y a una velocidad garrafal. Senadora, hablemos un poco sobre las distintas formas de maltrato que recibimos las mujeres. ¿Cuáles son las más comunes? La primera es el feminicidio. El feminicidio fue del 22% en el 2016. En el 2015 hubo alrededor de 100 muertes de mujeres. En el 2016 subió a 122. Pero lo peor de todo y lo más grave que veo, que pensábamos que iban disminuyendo en lo que va corrido el 2017, llevamos alrededor de 204 muertes de mujeres de feminicidios. O sea, hay que aclarar que son feminicidios. Si nos fuéramos a muertes de mujeres por cualquier tipo, pues sería muchísimo más grande. Pero solamente por feminicidio hay 204 en lo que va corrido del 2017 a agosto, porque las cifras de los últimos dos meses aún no las tenemos. Entonces, esta es una de las clases que hay. La otra es violencia intrafamiliar, que se incrementó el 20% en el año 2016. Y se registraron 49.712 casos, entre los cuales, que también es una cifra que a uno le duele y le llama la atención, de los más afectados fueron 9.544 casos, que fueron entre mujeres entre 20 y 24 años. Entonces, imagínense. O sea, estamos hablando de gente muy, muy joven, que es la afectada, y ni se diga de la violencia sexual. En esa nos tenemos que alarmar muchísimo más, porque se presentaron 15.082 denuncias en el año 2016. Un incremento del 7% de las denuncias que se hicieron en el año 2015, que fueron alrededor de 14.021. Y lo peor de todo es que el 41.53% de los casos, o sea, alrededor de 6.265 casos, se dan entre niñas entre los 4 y los 14 años. O sea, esto es ya el sumum, como del, yo no sé si se puede decir de género o qué, pero estamos afectando es a nuestra niñez. La cifra que sigue es de niñas entre 3 y 9 años, que son alrededor de 3.700 casos. Y sin tomar ni siquiera los casos de la FARC, porque es que independientemente que este acuerdo se esté dando, independientemente de que la FARC ya no sean, entre comillas, un grupo narcoterrorista, tenemos unos casos alarmantes de lo que era. Y ahora que la gente, que las mujeres se han ido a sus casas, algunas de ellas, y han confesado muchísimo más lo que hay, más o menos lo que tenemos es que en la FARC militaban alrededor de 2.200 mujeres, 2.700 mujeres, y el 90% tuvieron abortos. Pero no solamente eso, dicen que la gran mayoría, y en la gran mayoría lo definen ellas como el 90%, tuvieron entre 1 y 7 legrados en la vida que han tenido en las FARC. O sea, esta información que tenemos no es una información que se relaciona con las otras cifras que he dado. Esto es adicional, porque estas cifras no las tienen en cuenta para sacar el porcentaje, sino son las cifras que han ido saliendo de las personas que han ido desertando de la guerrilla. O sea, tenemos alrededor de 4.269 casos relacionados con violencia de género por facta de las FARC, donde hay anticoncepción forzada, aborto sin consentimiento, está acceso carnal violento, acceso carnal abusivo a menores de 14 años. Esto es impresionante. Impresionante. Yo tengo que admitir y pedir disculpas ante todos los oyentes, es un tema que claramente en conversación con mujeres igual afecta, igual uno se siente personal. Es un tema que a nosotras las mujeres dice, Dios, ¿en qué mundo estamos? ¿O cuál es el rol que juega uno dentro de la sociedad? Pero hay cosas positivas también, ¿no? También tenemos un camino en el que hemos adelantado como mujeres siglo XXI, y es salir adelante, ya tener reconocimiento político, tener nuestros derechos. Senadora, quiero en ese sentido preguntarle, ¿cuáles son esos retos más importantes que tiene la mujer de hoy? Cuando estoy en el Valle o en Nariño, que son en los dos departamentos donde yo voy y visito a la gente, nosotros tenemos un diálogo popular todos los fines de semana con la gente, y lo primero que les digo a las mujeres es eso. Yo les digo, empecemos a mirar qué podemos hacer económicamente, qué proyectos hay para que ustedes salgan adelante, para que la autoestima suba. Porque es que la mujer se subestima cuando no tiene un nivel igual económico al hombre, y de eso hay muchísimo. Y entonces yo les digo, ustedes para poder sentirse al mismo nivel, tiene que tener una independencia económica, o si son madres cabezas de hogar, tienen que llegar a un nivel igualito a los hombres. Por eso, senadora, este especial lo hemos llamado educación, pero la mujer es una manera de empoderar, porque creemos que la educación es la base de todo para nosotras, para las mujeres. Caro, hablemos de otros temas. Bueno, Sandra, al principio hablaste de la senadora como una mujer guerrera. Eso es algo que nos manifestó la senadora cuando pudo conocer la palabra libertad. Senadora, ¿cómo fue vivir el secuestro, volver a la sociedad y haber dejado a sus hijos? A ver, yo creo que parte de lo que más difícil le cuesta a uno aceptar, es precisamente esa angustia que le da. Yo tenía una hija de seis años en ese momento, mi única hija. Entonces, la angustia que me daba pensar en ella, en que hubiese entrado a mi cuarto y hubiera visto mi cama tendida y su mamá jamás volvió a aparecer, se me repetía continuamente. Pero yo sí pienso que no solamente las mujeres, yo pienso que también los hombres somos seres hechos perfectos y que tenemos adentro herramientas para poder sobrepasar eso. ¿Nos demoramos? Sí. Yo me demoré, la verdad, en aceptar lo que estaba viviendo alrededor de dos meses y medio. Y eso que yo soy una persona que me crié en el campo, me puedo decir que soy recampeche, que a mí habían cosas que no me molestaban ni me producían angustia. Lo que más me angustiaba era estar lógicamente lejos de mi familia, de mis padres y de mis hermanos y de mi hija. Para mí, mi mamá y mi hija, la angustia era bastante, bastante grande hasta que logré sobrepasarla y empecé a tratar de vivir la situación que estaba viviendo y a pensar que esto era una decisión de Dios y que Él era el que me había mandado con una misión. Porque yo pensaba que la misión no era tanto para mí, sino para la gente con la que yo iba a convivir, que eran, pues, lógicamente, en un principio cinco guerrilleros y una mujer y después cinco guerrilleros siempre hombres, con los cuales estuve hasta el final que me rescataron. En la guerrilla, las mujeres se vuelven objetos sexuales. Y a mí no me tuvo la FARC, a mí me tuvo el ELN. Y me parece que si yo pidiera las cifras también del ELN, van a ser muy, muy parecidas a esto. Porque además me tocaba vivirlo. O sea, me tocaba vivir como a ella le tocaba irse a acostar con cualquiera de los que llegaban o de los que habían. Entonces, es un momento muy difícil, muy, muy difícil. Uno aprende a manejar la situación y precisamente a que no vaya a haber un tema de abuso de esa clase. Yo cocinaba, yo lavaba los platos, yo le lavaba las cobijas, yo les curaba las enfermedades, les curía heridas. Traté de hacer lo máximo que pude físicamente para cansarme y poder dormir por la noche, porque no era fácil. Estábamos en una zona agreste totalmente, en donde la ropa, cuando la lavabas, se secaba más rápido en tu cuerpo que en un alambrado. Gran mensaje de la cenadora Susana Correa. Y entre mujeres siempre nos alargamos un poco conversando. Cifras alarmantes, cifras que nos dejan totalmente congelados a decir, hay que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer, senadora, para cerrar ya la entrevista? Y sobre todo, algo que se me ocurre en el momento es decirle a la mujer que no tiene que ser como los demás quieren, sino como ella quiere. Exacto. Yo le diría a las mujeres que denuncien. O sea, parte de evitar que esto siga sucediendo y que le pase a otras es denunciar. Porque esa misma persona puede haberlo hecho con una, pero puede estar buscando más para hacer lo mismo. Entonces yo digo, hay que denunciar, hay que sentirse tan segura, tan segura la persona de que no le dé miedo, que no le dé miedo, que hoy en las mujeres y los hombres estamos al mismo nivel y que no le dé miedo a los hombres que están alrededor. Bueno, muchas gracias, senadora, por habernos acompañado. Y lo que decían ustedes es muy cierto. Yo creo que el amor propio hace que podamos amar a los demás. Entonces, si nos amamos como mujeres, podemos lograr grandes cosas. Muchas gracias. Cifras alarmantes y un ejemplo de mujer luchadora es la conclusión de esta primera parte del especial Educación para la Mujer, un acto de poder. Gracias a la senadora Susana Correa por compartir con nosotros su experiencia y continuamos con el programa Voces del Senado. Saludos a los senadores Jorge Prieto del Partido Verde y Hernán Andrade del Partido Conservador. Nos acompaña para micrófonos de Voces del Senado el senador Jorge Prieto. Bueno, la mujer debe ser un ser humano de los más bellos de la naturaleza que se debe criar. No se puede maltratar. Todas aquellas mujeres que hayan sido maltratadas, pues yo creo que deben recurrir a las autoridades correspondientes y hacer las denuncias, porque eso no es posible. Hay que castigar a los maltratadores de mujeres. En muchas regiones, por cultura, la mujer creía que debía dejarse vilipendiar por parte del hombre, pero eso ya fue superado en todo el país y en todo el mundo. Y por lo tanto, el llamado es a que las mujeres hagan sentir sus derechos y eviten que sigan siendo maltratadas. Porque si se quedan calladas, pues lógicamente esos hombres seguirán maltratando. Sabla Hernán Andrade Serrano, senador de la República, presidente del Partido Conservador. Con toda la bancada, con partidarios de nuestra colectividad, rechazamos. Rechazamos todos los actos cometidos contra mujeres antes, ahora, en ese momento y que nunca más se presente un acto personal. Por eso trataremos de ser y lo seremos solidarios, todas las mujeres afectadas y trataremos de aprobar y emitir todos los hechos positivos y posibles para que el Congreso se preocupe y ocupe de este maltrato y este vejámenes que cometen contra las queridas damas y mujeres de nuestro país. Así que el Congreso se solidariza, conmemora este día y aspira y espera que no haya una mujer más maltratada y las que ya lo sufrieron, que sean sancionados los victimarios quienes han cometido esos hechos delictivos. Voces del Senado Por otra parte, el secretario general del Senado, Gregorio Eljas Pacheco, hizo un análisis a la situación actual que viven las mujeres. Sus mayores dificultades y las formas de salir adelante, a pesar del machismo que en Colombia aún se encuentra enclaustrado. Mi nombre es Juan Gregorio Eljas Pacheco, yo soy el secretario general del Senado de la República. Yo soy una persona convencida que, en materia de igualdad de derechos o equidad de derechos, en Colombia, entre el género masculino y el femenino, todavía falta mucho camino por recorrer. Me parece que una es la realidad jurídica, constitucional, en donde se consagran y establecen los derechos, y otra cosa es la realidad social, la realidad material, la cotidianidad, incluso, no solamente al interior de los hogares, sino también en los sitios de trabajo, especialmente. La mujer ha sido tradicionalmente educada, formada, inducida a aceptar una inexistente inferioridad. Una cosa es que no se tenga la misma capacidad física, la misma fuerza física, y otra cosa es que no se tengan los mismos derechos y la misma dignidad. De tal manera que el llegar a un equilibrio, no solamente tiene que involucrar a las mujeres, que de por sí son las protagonistas, sino también a los hombres, que muchas veces son quienes ocasionan esa pérdida de los derechos o ese quebrantamiento de las libertades que competen a las mujeres. En el campo, especialmente, se vive mucho ese sometimiento de las hijas y de las esposas a los padres, porque ellos son los que producen, los que trabajan en el agro, y ellas no pueden ir casi ni siquiera a la escuela o al colegio, mucho menos a la universidad. Y si no empezamos por adquirir igualdad de condiciones y de oportunidades en materia de educación, que es el único factor transformador de la gente, pues lo demás no va a llegar nunca porque no tiene el mismo fundamento. De tal forma que a mí sí me parece pertinente que el aparato estatal en su complejidad total, pero también el sector privado, hagamos lo necesario, lo pertinente para promover que haya una educación, un conocimiento, una formación en valores, en principios, pero especialmente en derechos. Pero unos derechos, como dije, que salgan del texto literal de la Constitución y las leyes o las jurisprudencias y se conviertan en realidad material. Volvemos a Voces del Senado con nuestra segunda invitada en cabina, la senadora Olga Lucía Suárez del Partido Conservador, una mujer que llega a los corazones con un mensaje de esperanza y berraquera. Bueno, esta mañana nos acompaña la senadora Olga Lucía Suárez, ella es antioqueña, actualmente hace parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y, por supuesto, de la Comisión Tercera Constitucional Permanente en el Senado. Senadora, bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias, un cordial saludo. En la mañana de hoy, muy contenta de estar con todas ustedes, obviamente de un tema tan importante para nosotras, las mujeres, que hoy estemos tocando este tema. Senadora, en este momento y este fin de semana se presentaron diferentes casos y maltrato contra la mujer. Senadora, ¿qué mensaje o qué podemos hacer nosotras como mujeres para denunciar este tipo de abusos? Esto nos da a entender que de tantas leyes que hay, la misma Constitución nos ampara y tenemos demasiadas leyes hoy en el Senado y en el Congreso de la República, pero nos da a entender que realmente el tema no es de leyes, porque ya hay leyes para que estas cosas no nos maltraten, para que estas cosas se den, para que judicialicen la gente. Entonces, hoy lo que tenemos que ver es que las estrategias, lo que se ha estado haciendo, no ha dado resultado, porque siguen los maltratos, siguen los homicidios, siguen las desapariciones, siguen muchísimas cosas para las mujeres en todos los campos. Senadora, pero es irónico, porque además tenemos el reto y una visión de que la mujer siglo XXI es completamente nueva, es completamente diferente, es completamente, podemos decir irreverente o podemos decir atrevida en el momento de hacer muchas cosas, incluso laboralmente. ¿Cómo hacer que esa mujer entienda que ya está empoderada, que ya tiene una y mil razones e incluso una y mil leyes detrás de ella para exigir sus derechos? ¿Qué he pensado yo como estrategia en este sentido? A través de la educación. Créanme, las mujeres cuando salimos adelante en lo educativo, tenemos un dominio propio de muchas cosas, cuando salimos de unos grados de ignorancia, cuando sabemos que conocemos las leyes, cuando no nos da miedo enfrentar las cosas, cuando no nos da miedo enfrentar los retos, cuando podemos hablarle de igual a igual a un hombre y mirarlo y a la comunidad. Nosotros tenemos que dejar esos estigmas, la misma ley de cuotas, ¿cómo así que el 30? Yo fui alcaldesa y trabajé con más del 30% de lo de las mujeres. Esa ley antes nos ha perjudicado, mirar qué leyes tampoco nos sirven, porque nosotros no tenemos que limitarnos, porque nos dejamos limitar en un 30%. Senadora, me parece supremamente importante el hecho de que usted afirma, y con toda la razón, que no se trata de leyes. Entonces, ¿esto se trataría más de educación? Empezar desde el hogar, enseñarle a los niños a respetar a las niñas, respetar a las mujeres, enseñarles que ellos son hijos, que tienen hermanas y muy seguramente van a tener hijas. ¿Sería cuestión de enfocar un poco más hacia el hogar, hacia la familia? El carácter y la autonomía en un hogar es muy importante. Anteriormente, el hogar se basaba únicamente en los permisos para los hijos, para las hijas, para todo, en lo que dijeran los papás. Hoy ha cambiado esa actitud también. Yo cuando hablo de educación, hablo básicamente por formar el carácter del ser humano como tal, porque yo soy abogada y yo digo que mi carrera a mí me formó un carácter fuerte, un carácter de defender mis convicciones y mis principios, pero que la familia en sí hace mucha falta. Recuerden que anteriormente había un televisor para que todos los hermanos viéramos televisión, había unas habitaciones para que todas las hermanas y los hermanos duermiéramos juntos, teníamos unas autonomías claras de familia. Cada quien es muy independiente y esa independencia hace que también cada quien en su momento no tenga realmente una postura clara de familia y de mujer. Y al hablarle a los hombres, senadora, ¿qué mensaje debemos decirles para que también tomen un rol importante en esta lucha? Yo pienso que el rol o el papel del hombre no es competir con las mujeres. El rol del hombre no es competir con nosotras las mujeres. El rol del hombre es acompañarnos y no dejarnos atrás ni al lado, ni que detrás de un hombre viene una gran mujer. No, nosotros no tenemos que estar detrás de nadie. Nosotros tenemos que mirar a los hombres de frente. Ellos tienen que entender o deben de saber o deben de sentir que vienen de una mujer. Senadora, hace un momento nos decía que es abogada. Yo le digo, senadora, asesórenos, ¿qué leyes exactamente me protegen? ¿A cuáles puedo yo acudir para que me protejan? ¿Cuáles son las leyes, los artículos que yo puedo investigar y puedo leer para empaparme un poco y poder hacer valer mis derechos? Hoy lo que más podemos tener nosotros como relevancia, porque hay demasiadas leyes, entonces aquí nos quedaríamos, pero yo sí les puedo decir que lo primero es la Constitución, que está por encima de las leyes y que nos ampara en todos los sentidos por la vulnerabilidad a las que estamos sujetas. Y el otro sentido es que, claro, yo invito a las mujeres, es que ya, mire, en esto de Senado visible y todo lo demás, ahí pueden verse todo ese tipo de leyes, porque aquí nos quedaríamos mirando las leyes y los artículos, pero hay mucha comunicación ya donde realmente todas las mujeres pueden revisar todo este tipo de procesos y de procedimientos que hay a nivel nacional. A través de los medios de información, Senadora Olga Lucía Suárez, los colombianos vemos cada día con tristeza o no sé, que se sienten o no como impotentes, como muchas mujeres van al lugar que corresponde, a las comisarías, colocan un denuncio, llevan la queja, dicen, mira, que su pareja las ha amenazado, sin embargo, los dejan libres, las han maltratado, que van a medicina legal, pero en este momento la pregunta sería más que las leyes, Carito, es qué debe hacer una mujer precisamente para que de verdad sea escuchada. Hay muchas instituciones que nos pueden dar esa relevancia, hay todos estos temas de familia, hay todos estos temas en procuraduría, hay todos estos temas en fiscalía, hay todos estos temas en tantos organismos en el país, en estas defensorías donde la gente pueda acudir, en todos los municipios, absolutamente todos los municipios del país tienen estas defensorías de familia. No hay que dejar de lado también el papel que cumple la ONU, que cumplen las entidades internacionales e incluso las fundaciones, por eso a esta hora de la mañana escuchamos la entrevista con Olga Ámparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer. Voces del Senado Muchas gracias por invitarnos y buenos días a todos sus oyentes. La Casa de la Mujer tiene 35 años de trabajo, es una organización feminista que recoge por supuesto las luchas de las mujeres de generaciones anteriores, pues que nos dejaron como herencia el voto, el derecho a la universidad, el derecho a administrar autónomamente nuestros bienes, el derecho a la educación superior, y desde esa perspectiva la Casa de la Mujer, pues continúa vindicando todos, digamos, como columnas vertebrales los derechos de las mujeres y el derecho a la paz, que en esos procesos de negociación del conflicto armado las agendas de las mujeres estuvieran presentes, pero no solamente las agendas, sino que las mujeres jugaran un papel importante. Y en términos de reivindicación de los derechos de las mujeres, por supuesto, la problemática de violencia contra las mujeres, las situaciones de marginalidad y de pobreza de las mujeres, la poca representación de las mujeres en los cargos de elección popular y en los cargos de decisión, tanto en el sector público como en el sector privado, han sido un eje fundamental del trabajo de la Casa. Y quizás otro de los aspectos fundamentales de nuestro trabajo, no, sin el quizás, uno de los aspectos fundamentales de nuestro trabajo ha sido el contribuir a que las mujeres ganemos en autonomía, ganemos en apropiarnos de las leches que protegen y amplían nuestros derechos, pero que ganemos también en asumirnos como un poder colectivo que pueda incidir y que debe incidir en las decisiones de la sociedad. Voces del Senado Yo le quería hacer más bien la pregunta es si en ese transcurrir de su vida política desde cuando inicia allí como madre comunitaria se le ha presentado dificultades por el hecho precisamente de ser mujer. Sí, son muchos los ataques, que es a veces que uno recibe en todo este tema, pero vuelvo y digo cuando uno hace las cosas con cariño, por convicción, por respeto, uno sigue adelante en esto y yo siempre le digo a la gente y a las mujeres y les promuevo mucho para que salgan adelante en la educación, en el trabajo y todo. Senadora, muchísimas gracias por habernos acompañado en los estudios de Voces del Senado. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme, estaré atenta siempre que así sea solicitada, una feliz tarde, un feliz día. Muchas gracias. Voces del Senado Desde el Senado de la República los hombres, los congresistas se han también sensibilizado con las mujeres y han aportado su grano de arena para que Colombia sea un país equitativo y con oportunidades que no discriminen el género. Es el caso del senador Senen Niño quien promueve la educación femenina. Bueno, en primer lugar me parece que es muy importante que los medios de comunicación sigan reivindicando a la mujer en sus derechos plenos y sobre todo en estas épocas de tanta cultura machista y de tanta violencia contra las mujeres del feminicidio. Es necesario darle la protección tanto a las niñas como a las adultas. Ha sido nuestro propósito en el Senado de la República. Yo creo que tanto la sociedad como el Estado y el gobierno están en mora de adelantar verdaderas políticas públicas de defensa a la integridad de las mujeres tanto de las niñas como de las jóvenes y de las adultas. Voces del Senado Si usted es mujer y este especial ha tocado su corazón pero tiene algunas dudas de trámite correspondiente que tiene que hacer para denunciar escuchemos al director de la Policía Nacional General Jorge Nieto con las instrucciones para denunciar el maltrato femenino. Nos acompaña para micrófonos de Voces del Senado el General Nieto General coméntenos cómo debemos de hacer las mujeres para poner una denuncia cuál es el procedimiento cuando sufrimos de maltrato intrafamiliar. Bueno nosotros tenemos una línea 155 donde se le presta toda la orientación a las mujeres cuando tengan cualquier caso o llamando al 123 y nosotros inmediatamente atendemos cualquier situación de esa índole pero lo más importante tener acá es que cuando conozcan de un evento de esta magnitud puedan llamar a la línea 155 donde les dan toda la orientación necesaria. Nosotros como terceros podemos denunciar el caso de otra mujer. Desde luego uno puede denunciar también esos casos no sólo a la línea 155 sino también a una unidad de policía al 123 llamar e informar eso o a la fiscalía o a las diferentes unidades de policía judicial o de recepción de denuncias que tenemos en todas las unidades del país. Muchas gracias general. Con mucho gusto. Voces del Senado De esta forma llegamos al final de la emisión de hoy de Voces del Senado. Los invitamos a sintonizarnos el próximo sábado y domingo a partir de las 7.30 de la mañana y a visitar nuestra página web www.senado.gov.co y ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche. No olviden que este programa y otras noticias estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia y si usted desea recibir más información escríbanos a vocesdelsenado arroba senado.gov.co Nuevamente gracias por sintonizarnos La cita es el próximo fin de semana a partir de las 7 y 30 de la mañana A continuación en la Radio Nacional de Colombia Voces Unidas Programa de las Naciones Unidas ¡Feliz mañana para todos! Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia ¡Feliz mañana! ¡Feliz mañana! ¡Feliz mañana! ¡Feliz mañana! ¡Gracias!